Hola, ¿cómo le va? No, no estoy con el tema del cambio del filtro y el aceite. Qué chata que se compró, jefe. Jorge, estoy con el tema del filtro de aire. Pero vos estás seguro que la puesta a punto de la distribución era correcta? Mirá que es un buen cliente. Dame cinco minutos y te lo llevas. Aprende el canal. Abol a mi canal. ¡Aprende el canal! No, no estoy con el canal de YouTube. No, no estoy conenta del espacio. Abol a mi canal. Y ahí va. ¡Eso es!